Estamos de regreso en Si de Comer se trata. Una correcta circulación nos va a ayudar a tener una salud cardiovascular. Es importantísimo que nuestras venas estén funcionando correctamente porque es la tubería de todo nuestro organismo y cuando nuestra sangre está espesa y no tenemos una correcta circulación es cuando vienen un sinfín de enfermedades y no solamente crónico degenerativas sino también obviamente estéticas. Es por ello que el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio el doctor José Guillermo Vázquez Pacheco quien nos va a platicar acerca de lo importante que es tener una salud circulatoria. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Juan? Gracias. Encantado de tenerte por acá. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, es indudable la pregunta que te voy a hacer porque todo mundo tiene la misma duda. ¿Qué hace un angiólogo? No es de las anginas. Efectivamente, sí, es un error común. Nosotros los angiólogos, bueno, angios viene del derivado de vasos. En el cuerpo pues tenemos tres tipos de vasos principalmente que son las arterias, las venas y los linfáticos. Entonces, en esta gran gama de patologías de enfermedades que podemos manejar los angiólogos están, por ejemplo, la insuficiencia venosa que comúnmente se conoce como las várices, el pie diabético, las arterias tapadas, los aneurismas, por ejemplo, de aorta de arterias de las extremidades, problemas de la circulación, falta de circulación en las piernas, úlceras. Todo esto es una gran gama. O sea, en teoría o en su gran mayoría son enfermedades de la circulación. Ok. ¿Cuáles serían las señales de alarma que nosotros tenemos que tener muy pendientes de cuando nosotros necesitamos la ayuda de un angiólogo? ¿Piernas dormidas, hormigueo, várices? Claro, bueno, dependiendo del tipo de, como son varios tipos de vasos lo que estábamos platicando, dependiendo del tipo de enfermedad son los datos de alarma, ¿no? Por ejemplo, en una enfermedad venosa es, por ejemplo, las piernas hinchadas, sí, las piernas muy calientes, sensación de ardor, de pesadez en las piernas. Obviamente las várices son dilataciones de las venas, las ulceraciones también que comúnmente aparecen en los tobillos y por otro lado los problemas arteriales, ¿no? Los problemas arteriales es al revés, son piernas frías, piernas pálidas, dolor al caminar, que el paciente camina a lo mejor unas cuantas cuadras y siente dolor característicamente en las pantorrillas, tiene que parar para después reanudar la marcha y demás. Y bueno, la otra parte que también es el grueso también de la población que nosotros tratamos es el pie diabético, ¿no? Un pie, los pacientes diabéticos que tienen alguna lesión en las extremidades que puede degenerar en infección, una infección ya de difícil manejo, ¿no? Esto es ya realmente una urgencia para acudir con nosotros. Porque hay que recordar también que cuando las personas tienen diabetes, obviamente no tienen una correcta cicatrización, entonces las úlceras se quedan abiertas y obviamente esto lleva un sinfín de problemas, de infecciones, etcétera, ¿no? Claro, sí, efectivamente, dentro de todas las complicaciones que presenta la diabetes son una disminución considerable en el tiempo de cicatrización de esto, ¿no? ¿Qué es un trombo? Muchas personas nos dicen, es que le di una trombosis, es que tengo un trombo en el pie, es que se le fue un trombo al cerebro, ¿qué es un trombo? Bueno, propiamente hablando, un trombo es un coágulo, ¿sí? Es una formación de la sangre, un coágulo que se forma por falta de la circulación adecuada, por estasis, es decir, que la sangre tarda mucho tiempo en el mismo sitio. Por estar espesa. Por estar espesa, entre otras cosas, esa es una de las causas. La otra es que, por ejemplo, tener una dilatación en las várices, que es una vena dilatada, la sangre está acumulada en esa dilatación y se puede coagular, se puede, como decimos vulgarmente, cuajar, ¿no? Lo que la gente dice, se cuaja, se coagula y forma un trombo. De ahí el trombo se puede quedar en ese mismo sitio que lo que forma una trombosis en ese sitio o puede viajar. Se pone morado, se pone grande, se pone roja, se pone hinchada la pierna con muchísimo dolor, dificultada a la movilización y de ahí el trombo puede viajar, se convierte en un embolo, que es una embolia, ¿no? Sí, es muy peligroso cuando viaja y además, obviamente, nos promueve el que la sangre esté espesa cuando nosotros tenemos problemas de triglicéridos y colesterol por una mala y una incorrecta alimentación. Las aspirinas adelgazan la sangre. Muchas personas toman una aspirina para prevenir infartos, para agilizar la circulación. ¿Esto es un mito o es real? No, no, claro que es real. Por supuesto que es real. La aspirina está en una… bueno, el componente es el ácido acetil salicílico, en cualquiera de sus presentaciones y es uno de los medicamentos que se conocen como antiagregantes plaquetarios. ¿Cuál es la función específica de estos medicamentos? Uno de los componentes de la sangre son las plaquetas que forman parte importante de la coagulación, ¿sí? Si estas plaquetas tienen una función de agregación, es decir, como decir vulgarmente, como echar montón, se van acumulando unas con otras, se va formando una red para después formar un coágulo. La aspirina, uno de los efectos que tiene precisamente es evitar la agregación de la plaqueta y entonces no es que haga propiamente un adelgazamiento de la sangre, sino que va de alguna manera tratando de evitar o de retrasar el proceso de coagulación por medio de las plaquetas. Entonces, esta famosa aspirina protec, que es una dosis muy pequeña que se toman todos los días, ¿puede ser recomendable para una persona que tiene frecuentemente mala circulación? Claro, si nosotros la utilizamos los angiólogos muy frecuentemente en problemas tanto de varices para tratar de proteger a los pacientes en esa acumulación de sangre a que se formen coágulos, se puede utilizar también en problemas de circulación cardíaca, por ejemplo, en los pacientes que ya tuvieron algún evento de angina de pecho o de infarto, por ejemplo, para tratar no tanto como adelgazar la sangre, sino tratar de evitar la agregación plaquetaria. Perfecto. Otra pregunta que comúnmente nos hacen las personas es acerca del vino. Muchas personas dicen es que hay que tomar media copa de vino diario. ¿Es un mito o también es una realidad? Obviamente, sabiendo de la función de los taninos en el cuerpo, ¿no? Claro. No, no es ningún mito. Hay publicaciones científicas ya bien establecidas. La dosis recomendada son dos copas de vino. Esto va de acuerdo a los gramos de alcohol que hay en cada copa. Sí está en cuanto a los antioxidantes, por ejemplo, está verificado el beneficio del alcohol en la circulación. Mejora la elasticidad de las paredes musculares de las arterias y, entre otras cosas, reduce los niveles de colesterol LDL, que es lo que la gente le llama el colesterol malo y aumenta las concentraciones del HDL, que es lo que es conocido como el colesterol bueno, ¿no? Aquí realmente hay que tener mucho ojo con la dosis. Claro. Porque la gente dice, bueno, pues es que el vino me tomo una botella. Es bueno, ¿no? Claro, ¿no? Son dos copas de vino diarias, de preferencia delante de las cubinas. Y además el vino es un producto muy bueno también porque además viene de la uva y la uva sabemos que tiene antioxidantes y la combinación de las dos cosas, tanto del alcohol como de las características de la uva, pues esto nos va a traer un beneficio, ¿no? Claro, sí, exactamente. En específico, el vino es la bebida alcohólica que más beneficios trae porque a veces a lo mejor dicen, bueno, yo tomo ginebra o tomo ron o tomo lo que sea. No, también hay estudios también establecidos en los cuales se compara el vino junto con otras bebidas alcohólicas y el beneficio es mayor con las copas de vino, precisamente por los componentes no alcohólicos que tiene el vino, entre otras cosas la uva, ¿no? Claro. Guillermo, qué interesante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer tenerte acá. ¿Y dónde podemos localizar? Bueno, este, tenemos una clínica que se llama Clínica de Enfermedades Vasculares que está en la 14 Sur y 43 Oriente, 14 Sur 4301. O les puedo dejar también mi teléfono celular que es el 2223 10 7155. Ya lo sabe, si usted tiene problemas de circulación, se le duermen las piernas, se le hinchan, por favor no deje de consultar a un profesional como el doctor Guillermo Vázquez que está con nosotros y marcarle para hacer una cita. Nosotros vamos a un corte comercial. Recuerda, estás en el programa Si de Comercio Trata. Vamos a un corte y regresamos. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!